El oficio de repartidor de periódicos en Tijuana se extiende por la preferencia que tienen las personas hacia el internet y la tecnología, obligando a los repartidores a dejar su trabajo. El repartidor de periódicos y voceador en Tijuana, Jesús Fernando González Contreras, comentó que desde hace aproximadamente 10 años empezó a reducir las entregas de los periódicos y revistas. Con 38 años repartiendo los periódicos, Jesús consideró que les hace falta a los niños, revistas y cuentos que les fomenten el interés por el periódico y la lectura. Porque antes mandaban, como por decirlo, cuentos, lo que ya sea por decirlo así de niños como Archie, Pequeño Lulú, Tom y Jerry, por decirlo, y aparte venían las de esas de como joyas de la literatura, hombres y ellos. Los niños hoy ya no están acostumbrados a leer, más bien al puro juego. Fernando González Don Chuy, a sus 57 años de edad, continúa repartiendo periódicos en escasas oficinas que todavía requieren su servicio. En su motocicleta, se traslada desde las primeras horas de la mañana por la ciudad fronteriza para hacer lo que más le gusta, repartir los periódicos. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.